hola qué tal amigos y coleccionistas estamos aquí en la pulga pero en un local donde tienen harto harto viejo tarjeta vieja todo lo que tienen todas las chuladas que tienen por ella el hecho de estar echando el ojito unas cuantas m2 de coca-cola también tienen aquí un 5-pack de 290 este ahorita le acabo de preguntar y dice que cualquier pesa de aquí la vende tiene team transporter un montón de carros luz un bolsito rosa tiene un montón de tarjetas cortas no hay ni para dónde mirar tiene un montón de carros y a buen precio lo mejor de todo que si es reventa pero a buen precio ese es un super tresor antes pero de los viejitos de los primeros no dice nada pero si es una máquina de revuelvedora un tablercito bueno un tractor tiene tambien ferraris estos esto es esto es yada los da 3 dólares y aquí tiene un montón de y aquí tiene un montón de y aquí tiene un montón de de staff y la nueva serie de Fast & Furious este es el más buscado y ya lo tengo y ya lo tengo chequen esta serie cuando salió costaba 5 dólares y ya lo estaban a 3 dólares estas tienen llanta de goma son mustang y también los da 3 dólares no está tan manchados los precios están para mí están accesibles no creo que estén tan tan caros y chequense tienen y bueno otra de otra de yada el botadero este lo da a 4 por un dólar a veces vengo aquí y y trato de chequense este camaro esto lo da a 25 centavos este está a 3 dólares pero los sueltos se los da a 25 centavos esta serie de Star Wars ya había visto chequense las llantonas que tiene tienen muy buenos ahí está para los que andan buscando la troca aquí la tiene chequense esta chulada este Ferrari y la troquita son muy difíciles de encontrarlos los Ferraris ya ya los tiene él es el mismo que le compré el coleccionador chequense lo que tienen por acá tiene bastante la verdad tiene bastante staff tiene estos Corvette que son llantas de goma están bien padres están a 3 dólares tiene un montón de staff este este es el que no tiene este me estaba diciendo que es una edición que no tiene remaches así salió así lo compro sin remache y ahorita van a amigo que no hay el carrie y el jello safari ¿Vale? 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 Es un río ¿Cuánto es para esto? ¿20? ¿Está preparado? No, es original Ok ¿Cuánto es para este Volkswagen? ¿2? Lo ponemos por aquí El Safari El Yellow Safari Y el Caddy Caddy Nada de demanda No, estas son son personales No, los van a vender No, los van a comprar No, los van a vender Yo me pregunto es la Mustang Super El Mustang Super ¿Es un supertertial? ¿Cuánto? 10 10 10 Yeah I like it, I want it And how much for a crew cab a chevy 15 15, ¿Puedo ver? Hang on, hang on, hang on Okay Oh my God, I finished it Oh, okay I finished it Oh, it's kind of cool, man Yeah, it's kind of cool Never seen it before It's the four-wheel drive from Matchbox I dropped it Okay Yeah, it was four-wheel drive Yeah, it's cool I made it custom I love it And how much do you want for it? 20 20 20 20 20 Chiquito, estos estos mostros no se ve de que año sean pero por la decoración del plástico se ve que ya están muy viejitos ¿Qué tenemos por aquí? Este Ferrari, esto lo tengo pero en luz y los camioncitos de construcción Camaro Tiene la pura chuleta de este maestro Esta troquita ¿Qué es este Green Line? Estoy viendo las piezas Tiene muy buenos tíos, es la neta Y chequense estas maquinas de construcción Un bus escolar Otro ZAMAC Otro ZAMAC Este me lo llevo Lo quiere y necesita Oh, chequense este No lo tengo tampoco ¿Tienes otro ZAMAC? Este es un ZAMAC Este es un ZAMAC ¿Cuánto es el precio? 2 ¿2? Ok ¿Ya lo escucharon? Son aritos Ya saben ¿Es un Audi? Una Land Rover ¿No? No 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 quiero saber cuánto voy a salir No sé No sé No 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 Y aquí la carne de gato, chúquense, que bonito, y este Audi, también, Samar, que buenas chuletas tiene. ¿Y cuánto es para este? ¿2? ¿Y para esta línea verde? ¿10? ¿Es un superchase? Es una máquina verde. ¿Pero es un chase? Es un chase, ¿sí? El bottom es verde. El bottom es verde. Ok. ¿2 dólares con sus tablas de surf? Bueno amigos, esto es lo más rescatable. Y chequense, estos Corvette. Wow. ¿Y cuánto es para este Corvette? ¿El tránsito? Sí. ¿5? Los tránsitos son 5. Ok. ¿4? ¿4? ¿4? ¿5,5? ¿5? ¿5? ¿5? Bueno amigos, aquí vamos a cortar el video para pagar y después, gracias por el video. y hasta aquí le parco